Y aquí en Respeto América te hemos contado este lunes sobre esta cifra que retumba en los oídos de los padres. Casi 100.000 niños dan positivo al coronavirus en las últimas horas. El segundo sindicato de educadores más grande de la nación, el cual respalda las huelgas para oponerse a la reapertura. Hernández Max también es presidente de United Teachers Hotel. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días y saludos a todos, Mica Trágil, Corea. Bien, gracias. Quiero comenzar con lo siguiente. Ella es una crítica que hace la sala de redacción del Wall Street Journal hace unos días al líder de la federación a la que tú conformas parte, como lo hacen también cientos de maestros, dice. Y esto es en respuesta a las solicitudes que ha hecho este sindicato en las últimas semanas. Quiero citar la frase para describir lo que ocurre es extorsión política. En lugar de trabajar en la reapertura segura de las escuelas, los sindicatos están dando ultimatos, y amenazando con paros a menos que les cumplan sus deseos ideológicos. Los niños que tendrán que perder aún más clases son sus rehenes. ¿Cuál es su respuesta a esto que describen como, pues, una extorsión? Bueno, están completamente equivocados. Lo que los docentes han estado pidiendo, y lo han estado pidiendo desde el inicio de esta temporada de verano, es que todo lo que nosotros hagamos para la reapertura de las escuelas sea basado en datos científicos. El control y prevención de enfermedades, pues, brinda estas guías, y también la Asociación Americana de Pediatría hace hincapié a la importancia de reabrir los salones. Entonces, sabemos obviamente cuáles son los pedidos que ustedes hacen, sentirse seguros, contar con mascarillas, con guantes, pero entonces, ¿cuándo se podrían reabrir las escuelas según el sindicato que tú representas? Porque se va a basar en cifras, ¿en qué en concreto? Porque todavía no va a haber una vacuna en los próximos meses. Sí, lo que la Unión ha dicho es que queremos que esas decisiones se tomen localmente a lo que esté pasando en la localidad, en las ciudades, en el distrito, porque ellos saben exactamente cuáles son los números, cuál es el índice de datos COVID, de COVID positividad, y eso va a determinar cómo ellos pueden reabrir. Gracias, Carla Hernández-Max, presidenta de United Teachers Update, por acompañarnos esta mañana, y también miembro de la Federación Americana de Maestros. Vamos ahora a continuar con más, aquí en Despierta América, y te damos los buenos días, mi querido Alan, ¿cómo estás?